Bienvenida, doctora, qué placer. Gracias, gracias, que me encantó tu introducción porque así mismo es. Hoy es el día de la lucha contra la depresión, día mundial de la lucha contra la depresión, y el fin de este día es que todos nos pongamos a una sola voz, que hablemos de qué es depresión, ¿para qué? Para sensibilizar al pueblo, para que ese amigo, ese vecino, ese cuñado que ve que esa persona está cursando con esta depresión lo pueda ayudar, no solo sensibilizar a quien lo sufre, a quien lo padece, sino a todo el pueblo, a todo el mundo. ¿Cómo identificamos, Viari, disculpa, Mejari, a alguien que tenga depresión? ¿Cuáles son esos síntomas, esos signos visibles que podemos detectar? Claro, mira, la depresión es un trastorno mental que se caracteriza porque presenta muchos síntomas. El principal es la tristeza, pero ojo, no es lo mismo estar triste porque se te murió un perrito o porque te chocaron el vehículo, a estar triste por una depresión. La tristeza en la depresión es una tristeza persistente, que está casi todo el día y sin motivo aparente. El paciente te dice, no, yo estoy triste, pero yo no sé por qué, y tengo como un dolor en el alma, una tristeza en el alma, pero ojo, una depresión no solo es una tristeza. Una persona con una depresión también puede venir con una anedonia. Anedonia es esa disminución del deseo de hacer las cosas que generalmente nos causan. O llorar también, hay gente que le coge como llorar. Pero qué, por ejemplo, qué es una anedonia, no levantarse. Doctora, mire, a mí no me da deseo de ir a trabajar. O no hablar con nadie. También. Doctora, mire, yo quiero estar aislada, totalmente encerrada, porque no tengo deseos, ganas ni de bañarme. No tengo ganas ni siquiera de cocinarle, no tengo ganas ni siquiera de ir a la iglesia. Ni de comer. Y en el caso de que sea una mujer cristiana, qué ojo, mujer cristiana, hombre cristiano. Recuerda que nosotros, los psiquiatras, somos instrumentos del Señor y que estamos aquí para ayudarte. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que son cristianas, que son evangélicas específicamente, y dicen, ah, no, que eso es algo del demonio. No, se aferran a su oración. Y, de hecho, a veces rechazan la ayuda profesional porque dicen que Dios les va a ayudar con esto. Pero dentro del mismo contexto, ¿existe la posibilidad de que una tristeza por algún evento, si uno no se trata, se convierta en una depresión? Lo que pasa es que es bueno aclarar que todo el mundo se pone triste, porque la tristeza es una emoción natural del ser humano. Si tú no te pones triste, tienes que evaluarte porque probablemente haya un tema en tu personalidad. Ahora, cuando hablamos de una depresión, hay varios criterios que la persona debe cumplir. Lo primero es el criterio del tiempo. La persona debe tener por lo menos dos semanas con distintos síntomas. Sí. No solamente es la tristeza. También viene acompañado con la anedonia, que ya les comenté, con la energía. ¿Qué es la energía? Esa disminución de la energía. Doctora, yo no tengo energía. Yo estoy apagada. O, doctora, yo me siento menos que los demás. A esto se le llama minusvalía. También algo importantísimo, alteración en el patrón del sueño. Hay un mito. Hay personas que entienden que cuando están depresivos tienen un insomnio, no duermen bien. Sin embargo, también hay personas que duermen demasiado. Doctora, mire, yo no me paro de esa cama. Me paso el día entero durmiendo. Cuidado, ojo. Ojo, mujer. Ojo, hombre. Y digo mucho mujer porque la depresión es más común en la mujer por muchos factores. ¿Qué puede pasar, doctora? Conozco personas que tienen esos síntomas pero no buscan ayuda. Es un poco difícil. Gente que se lo cuentan a una amiga, a un amigo, pero no quieren visitar a un psiquiatra, a un psicólogo, quizá por vergüenza. Sí, justamente. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se convierte en crónica? Justamente este es el motivo por el cual se habla de salud mental. Antes la salud mental era muy tildada. Se señalaba mucho a esa persona que iba a un psiquiatra. Ay, que está loco. Comenzando por ahí. La palabra loco está para los poemas de amor. Para eso está la palabra loco. En psiquiatría no se usa esa palabra. En psiquiatría son usuarios o pacientes de psiquiatría. Así que, ojo. No quiero olvidar algunos síntomas que también son muy importantes en la depresión, que son el pensamiento de muerte. Ese pensamiento de muerte que se puede convertir en una ideación suicida y, por lo tanto, llevarlo a lo que es un intento suicida que puede llegar a cumplir el cometido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte porque, como dices, mucha gente teme decir, buscar ayuda. Y cuando ya están estos pensamientos de muerte, ya esto es peligroso. ¿Es crónica? ¿Ya se puede decir crónica una depresión? No, lo que pasa es que está lo que es la depresión mayor. Y dice, yo no quiero vivir. Hay gente que no se siente para nada. Esa es la más aguda, la mayor. No, es la depresión. Ya, según el manual diagnóstico y estadístico, ya no hay depresión leve, moderada. Hay depresión. Sí tengo entendido que hay una que es como estacionaria. Exacto. Porque la depresión estaba, ya no está, dentro de los trastornos del estado del ánimo. ¿Por qué? Porque, qué bueno que tocas el tema, porque hay que hablar de las causas. ¿Qué causa una depresión? Todo en psiquiatría es biopsicosocial. La parte biológica, que es lo más importante, que aquí vamos a ver que hay una desregularización de los neurotransmisores. Eso que ustedes me oyen mencionar tanto, ustedes públicos, los neurotransmisores se encargan de pasar la información. Entonces, la serotonina, que es el neurotransmisor de la alegría, del ánimo, este se va a ver alterado. También la noradrenalina y en muchos casos también la dopamina, que cuando la dopamina se altera, las personas pueden inclusive tener alucinaciones auditivas con una depresión. ¿Qué es una alucinación? Está oyendo voces. Doctora, yo oigo que me llamen. Eso se llama ideofonía. Por ejemplo, que escucha que le dicen que haga algo, por ejemplo. Y también, también puede ser, porque eso es una alucinación auditiva, que también es un mito. Personas piensan que una persona con una depresión no puede tenerla, sin embargo, sí la puedes tener. ¿Esa parte biológica puede ser hereditaria? Claro que sí. ¿Tiene mayor tendencia cuando lo heredas? Claro, claro. Mira, todo lo heredamos, hasta la manera en que nos sentamos. Imagínate ya ese árbol genealógico que tenemos ahí, claro. Pacientes, o sea, los pacientes con familiares directos, es más común que sea con familiares directos. Por ejemplo, que tu mamá tiene una depresión, o que mi abuela sufría de una depresión. Por eso hay que realizar una buena historia clínica y una de las preguntas básicas de una buena historia clínica es la historia familiar. Revisar. Y cuidado, ojo, porque de una vez no se asusten. Doctora, pero eso también hay que saber tratar con una gente con depresión, porque hay gente que le habla mal. Hay que saber tratar, porque por cualquier cosa toma una decisión. Porque le dicen, por ejemplo, hay que saber manejar esa situación. Levántate de ahí. Hay que saber manejar eso. Ah, excelente. ¿Qué es lo que se le debe decir a una persona con depresión? Excelentísima pregunta. Claro, hay que saber tratar. Porque lo primero es que a un paciente con una depresión jamás le digas, pon de tu parte. ¿Por qué? Porque nadie se despierta un día y dice, ay, Dios, yo hoy quiero llorar, hoy yo quiero estar triste, hoy yo me quiero morir. No quiere comer, doctora. A veces no quiere comer. No, pues no coma. Es saber tratar a esa persona. Entonces, escuché por ahí algo que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado una frase. La gente no finge estar triste. La gente finge estar feliz. O sea, tú no finges una depresión. Más fácil, una persona depresiva finge estar feliz. Así es. Así es. Por esta razón, la depresión es un enemigo silente. ¿Por qué? Porque la depresión se muestra diferente de una persona u otra. Hay personas que, por ejemplo, tú lo ves que están felices, que no tienen la tristeza, que no tienen ese síntoma de tristeza. No, que no lo tienen. Porque por eso digo que la tristeza es un síntoma, pero son muchos los síntomas. Y si esa persona no tiene el síntoma de la tristeza, pueden estar enmascarada. Porque la idea es que depresión da tristeza y llanto. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso está lo que se llama la depresión enmascarada. Muchas personas que aparentemente son muy felices tienen otros síntomas que son propios de la depresión e inclusive la irritabilidad, que se enoja por todo. Ay, doctora, por cualquier cosa coge un pique. Y esa mujer es muy tranquila y a cualquiera le da un boche. Eso es un síntoma, por ejemplo. Doctora, compañeros, queremos resaltar en este momento, dijimos que no solo vamos a plantear el problema, sino también posibles soluciones, tanto en la parte médica, científica, con la doctora Viaris, como también con este número de teléfono que aparece en pantalla a continuación, el 809-779-2124, Línea a Vivir. También tienen una página de Instagram, Línea a Vivir, con este mismo nombre. Esto es una línea gratuita y confidencial para personas con problemas de depresión, recibirán ayuda de profesionales, de manos de profesionales y también personas con tendencias suicidas. Si usted conoce a alguien, recomiende, le pásale este número de contacto para que pueda comunicarse con esta línea, Línea a Vivir, a disposición de personas con problemas de depresión. 809-779-2124. Y que no tengan vergüenza, doctora, que no tengan vergüenza de visitar a un profesional en el área, porque eso también... Algo importante, ahora que mencionan lo de esa línea, es que se entienda que la depresión es para los psiquiatras. Una persona con una depresión no es para que lo atienda un cardiólogo. Ah, no, ¿por qué le médico? Cuidado. Tienen que ir a un psiquiatra. Inclusive, la depresión se trata psiquiatría y psicología, pero la depresión se medica. Y las personas que estamos capacitados para medicar somos los psiquiatras. ¿Por qué? Porque primero fuimos a la escuela de medicina, somos doctores, y luego hicimos cuatro años de psiquiatría. Entonces, quiero que el público entienda eso muy bien. Y otra cosa es, los medicamentos para la depresión no causan dependencia, no causan adicción, que ese es otro de los mitos que es muy común. Ah, don, porque yo no me voy a beber eso, porque esa doctora me va a poner, me va a tumbar, y porque me voy a poner adicto. Ojo, no, eso no es así, eso no es así. No tenga miedo. Si usted tiene una depresión o conoce a alguien que esté presentando estos síntomas que estamos mencionando hoy, llévelo al médico, acuda a usted mismo, diga, mira, llévame al médico, que lo que la doctora está diciendo, yo estoy así. Busque, ayúdese, busque ayuda, y entienda que la depresión es una enfermedad. En la depresión, usted no tiene que poner de su parte. La única forma en la cual usted pone de su parte es acudiendo a un psiquiatra para que nosotros podamos ayudarlo. Usted no es débil, eso no es un tema del diablo, ni nada de eso. Así que, tampoco. Otra cosa, no, no, otra cosa, la depresión le puede dar a cualquiera, ojo. Claro. Yo, que Dios me libre, podría mañana tener una depresión, como no, y eso no se puede ni discriminar, ni tampoco estigmatizar. Así que, mucho ojo, cualquier persona puede tener una depresión, porque, como decía, las causas son biopsicosociales, hablé de las biológicas, pero pueden haber desencadenantes, estresores desencadenantes, como, por ejemplo, un divorcio, una persona que en su vida nunca ha tenido una depresión, y después de un divorcio, pues presenta los síntomas de una depresión, o estar desempleado, o la muerte de alguien, que el duelo se convierte en un duelo patológico, obviamente, luego de cumplir el tiempo reglamentario del duelo, una depresión la puede tener cualquiera. ¿Se cura la depresión, doctora? Muy buena pregunta, porque la depresión es una enfermedad que no se cura, eso está ahí. Ahora, hay personas que solamente presentan en su vida una crisis de depresión, pero no significa que está curado, porque la tiene ahí, que cualquier situación puede volver a desencadenar este cuadro. Doctora, gracias, en pantalla aparece la información, las redes sociales, los teléfonos, también de la doctora Viari, pero está usted que está pasando cualquier depresión, depresión, llámela, llámela, no tenga vergüenza, que mi privadita, la oficina de ella es privadita, porque hay varios médicos, muy linda, pueden ir. Ustedes se sientan adelante, y usted no sabe cuál va, me saluda mi doctor, al cardiólogo, me recomendó un doctor, mira, Guiari, tú no sabes cuánto te agradezco, qué doctor. Mira, sígueme, sígueme por las redes de EREA Viaris, de EREA Viaris, ahí estoy en las redes, te invito a que me sigas, me puedes escribir por ahí los mensajes, preguntas que quieras hacerme, y para tus citas, comunícate al 809-682-6565 y también 401-7594, 809-401-7594. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.